Hola Mario. Hola. Pues todo tuyo. Buenos días. Buenos días a todos. Primero, pediros disculpas porque no he podido estar aquí con vosotros porque ayer vi positivo en COVID a última hora. Y bueno, agradecer a la organización porque en un último momento hemos tenido que hacer todo en remoto, sobre todo con Natalia y el equipo técnico. Y bueno, al final todo bien y lo podemos hacer desde aquí. Yo soy Mario Rosé y soy el Country Manager de Promofarma España. Soy responsable de toda la parte de negocio para el mercado español. Y bueno, lo que pensamos es que dentro de este pilar que hoy vamos a hablar de Customer Insights, pues tenía mucho sentido que os pudiéramos explicar cómo nosotros, desde el grupo Surrows, analizamos todas las tendencias del mercado para luego decidir cuál es el mejor modelo de negocio en cada momento. De hecho, ahora, como bien os ha comentado, nosotros estamos haciendo un cambio de farmacia online a plataforma de e-health en base a tendencias que estamos viendo. Voy a compartir pantalla. Entonces, bueno, os vamos a explicar un poquito el cambio que estamos haciendo de farmacia online a plataforma de e-health. Primero, para que sepáis un poquito sobre nuestro grupo, el grupo Surrows es el grupo líder en venta de farmacia online en Europa. El año pasado cerramos con una facturación de más de 2.000 millones de francos suizos y en Alemania somos la plataforma número uno en venta de farmacia online. A día de hoy tenemos más de 12 millones de consumidores activos. Esto quiere decir consumidores que en los últimos 12 meses han comprado en alguna de nuestras plataformas. Todas las marcas que veis aquí a la derecha son marcas que forman parte del grupo en la que está Promofarma, aquí en la derecha, y a nivel total del grupo pues somos más de 2.000 empleados en Europa. Todas estas empresas que veis aquí nos dedicamos a lo mismo, a la venta de productos de farmacia online. Algunas de ellas, como os explicaré un poquito más adelante, por ejemplo, Teleclinic, son servicios de telemedicina. Porque dentro de la nueva visión de grupo que tenemos, nos vamos a posicionar como una plataforma de e-health y no tanto como una simple plataforma de venta transaccional de productos. Pero bueno, esto os lo explico un poquito más adelante. El grupo Surrows cotiza en la bolsa suiza desde el año 2017. Aquí somos una empresa pública. Y bueno, para entrar un poquito en materia, hoy os voy a explicar tres grandes tendencias que nosotros vemos en el mercado y cómo, en base a estas tendencias del consumidor, estos Customer Insights, nosotros estamos adaptando nuestra visión para que estos consumidores puedan tener la mejor experiencia, ya no solo de compra, sino de experiencia de uso de nuestras plataformas. La primera tendencia que vemos es el impacto que está teniendo de la tecnología y sobre todo el uso de móviles durante estos últimos dos años. A raíz del COVID, el consumidor está utilizando mucho más el móvil en todo su proceso de decisión. Y sobre todo hay una parte muy importante que es lo que se llama Convenient, que es que el consumidor quiere todo rápido, quiere todo ya y lo más fácil posible que sea. Dentro de estas dos variables, de Mobile y Convenient, lo que vemos, aquí veis algunas estadísticas, pero a raíz del COVID, el uso de la descarga de aplicaciones de e-health creció en más del 44%, comparado, por ejemplo, Q4 de 2019 con Q1 de 2020. Es decir, que solo por el hecho del COVID se incrementó mucho más la descarga de aplicaciones de e-commerce en global. Si lo miramos a nivel de e-health, y cuando hablamos de e-health también incluimos todas las marcas de beauty que, por ejemplo, hoy estáis presentes en el evento, lo que vemos es que el consumidor cada vez está utilizando más aplicaciones no solo relacionadas con COVID o con los temas de medicación, sino también con autodiagnóstico, con inteligencia artificial, o por ejemplo, saber si con una foto, si tengo cualquier tipo de problema de dermatitis o para tener un diagnóstico rápido. Y lo interesante aquí es ver que cada vez lo utilizan más, pero también hay una predisposición a, en los siguientes meses y años, cada vez utilizarlo más, que es la línea amarilla. La línea amarilla lo que te dice es los que están dispuestos a utilizarlo más en el futuro. La línea gris es los que ya lo utilizan. Por lo cual, lo que vemos es que en los siguientes años o meses pues esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y ya os digo, esto no es solo para la parte de venta de producto, donde nosotros ahí sí que tenemos mucha presencia, sino en toda la cadena de valor del usuario. Desde que el paciente o el consumidor necesita cualquier tipo de consejo, de consulta, pues eso también lo está recurriendo ya la descarga de apps especialistas en ese sentido. El segundo parámetro que vemos interesante es la importancia de la marca dentro de nuestro sector. Nuestro sector, como sabéis, la confianza del usuario en la marca que compra es un valor muy diferencial. Hay otros sectores donde la marca quizás no sea tan relevante, pero en productos de cosmética, de salud y de cuidado personal, darle confianza al usuario a través de la marca, del mensaje de marca, es algo súper, súper importante. Nosotros esto a nivel de grupos surrows, ¿cómo lo vemos? Al final, nosotros tenemos marcas propias, como son, por ejemplo, Doc Morris, Apotal y Medpex, que son tres marcas muy importantes que tenemos en el mercado alemán, donde cada una de estas marcas tiene su propia plataforma de venta, que forma parte del grupo surrows. Y en Alemania, nosotros, en Brand Awareness, pues somos los números uno. Este 71% quiere decir que, de todos los entrevistados que hemos hecho en Alemania, el 71% reconoce como Doc Morris como la primera marca en temas de salud online. A la hora de comprar una farmacia online, ellos la primera marca que reconocen es Doc Morris, la primera marca que comentan en el top of mind. Luego aparecen otras marcas como el Chocacorte, que por ejemplo es nuestro competidor, New Care, que también es otro competidor, pero fijaros que estamos a una distancia bastante considerable. Y esto pasa tanto en Alemania como en Suiza. Nosotros en Suiza tenemos la marca Surrows, con nuestra propia plataforma de venta, y ahí también estamos a nivel de Brand Awareness, pues por delante de nuestros competidores. Esto al final, ¿cómo se consigue? Pues básicamente con grandes inversiones en estrategias de marketing y de branding. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, en Navidades, lanzamos un spot, que no sé si algunos de vosotros lo visteis, donde aparecía una persona mayor haciendo pesas de ejercicios en la época de Navidad, porque al final luego su nieta iba a venir a casa y él lo que quería era poder coger a su nieta, alzarla y que su nieta pudiera poner la estrella de Navidad en el árbol, arriba del tono. Entonces, pues el abuelo durante todo el mes de Navidad estaba entrenando, que nadie lo sabía, entrenaba él dentro de su casa para ese día concreto. Pues ese spot al final lo que nos dio es un Brand Awareness brutal. En total, tuvimos muchos millones de impresiones y de visitas en YouTube, y eso es, pues al final, una de las acciones como ejemplo que desarrollamos a lo largo del año. La tercera variable importante de Customer Insights es tener en cuenta que la población cada vez envejece más y que tenemos cada vez una mayor proporción de gente adulta o senior dentro del total de la población. En 2020, estos son datos de Suiza, pero son extrapolables a varios países de Europa, el 19% de la población es senior y lo que está previsto es que en 2050, este 19, pase a un 27%, el total de la población de 2050. Y esto, concretamente, en lo que son todo el tema de seguimiento de pacientes crónicos, pacientes que necesitan medicamentos de una manera regular, medicamentos con receta, lo que vemos es que, pues esto va a tener un impacto muy grande a medida que vayamos teniendo más población senior, pues vamos a necesitar, va a haber más volumen de negocio en esta parte de medicamentos, digamos, crónicos. Esto, ya os digo, no solo lo tenemos que tener en cuenta nosotros los que vendemos medicamentos, sino a nivel de todas las marcas que estáis allí presentes, pues también tenéis que tenerlo en cuenta. Si estáis comercializando productos que van destinados a este público más senior, pues que tenéis que tener en cuenta que, obviamente, este público cada vez va a ser mayor y que luego este público lo que vemos es que relacionado con los dos puntos anteriores, cada vez este público está utilizando más las tecnologías mobile para comprar el producto. Nosotros en Chromofarma lo que hemos visto a raíz del COVID es que mucha gente ha probado nuestras plataformas, gente que nunca había comprado online, gente que nunca se había descargado nuestra aplicación y que a raíz del COVID no solo lo ha probado, sino que, como ha visto que es convenient y fácil, al final se ha quedado. Y ha sido una manera, pues, relativamente fácil, con costes de adquisición mucho menores, de poder fidelizar a toda esta gente. Bueno, teniendo en cuenta estos tres parámetros que os hemos explicado, nosotros en el grupo Surros estamos haciendo un cambio muy importante. ¿Cuál es este cambio? Nosotros tradicionalmente hemos ido a una farmacia online, aquí podéis ver un ejemplo de nuestros almacenes en Alemania. Nosotros siempre hemos comprado producto directamente de laboratorio, nos hemos estocado en estos almacenes nuestros automáticos y luego hemos vendido el producto a través de nuestra plataforma. ¿Qué vemos? Que a medida que el consumidor cada vez quiere más producto, más mobile y más convenient, lo que tiene sentido es que nosotros podamos pasar de una farmacia online a un marketplace. Y cuando digo pasar, quiere decir que sean modelos híbridos, que podamos mantener la farmacia online con nuestros almacenes, pero que también podamos ofrecer un marketplace. ¿Cuáles son las ventajas del marketplace? Básicamente que en el marketplace nosotros no nos estocamos, sino que lo que hacemos es integrar a muchas farmacias locales en cada país y marcas también locales, como podéis ser vosotros, los que estáis presentes hoy en este Best and Beauty, para que vosotros podáis vender a través de nuestro marketplace. Ahí nosotros no compramos el stock, sino que lo que hacemos es que cada seller tiene el stock. Entonces nosotros a nivel inmovilizado no tenemos que hacer inversiones tan grandes. Entonces, las ventajas son básicamente dos. Primero, que podemos ofrecer un catálogo de productos mucho más extenso, porque ahí ya no tenemos que comprar todo ese catálogo. Y segundo, que al tener esta capilaridad de muchas farmacias y de muchos puntos de preparación de pedidos, podemos lanzar nuevos servicios, como es, por ejemplo, servicios de Q-Commerce, que nosotros estamos haciendo ya, próximos a estas farmacias que ya forman parte de nuestro marketplace en Alemania. Pero es que además, no nos quedamos ahí. Activar el marketplace está muy bien, nos da ciertas ventajas, pero nosotros lo que estamos viendo es que el paciente, ahora nosotros ya hablamos de paciente, ya no hablamos más de consumidor, el paciente lo que quiere es que le ayudes en toda su cadena de valor. Que no solo te quedes en la parte final, donde tú sí que puedes tener una venta de productos muy interesante, con un catálogo extenso, pero el paciente lo que quiere es que desde el primer momento, donde él tiene una consulta, pues pueda acceder, por ejemplo, con servicios de telemedicina o de un autodiagnóstico para saber qué le está pasando. Que en una segunda fase pueda recibir, por ejemplo, una receta electrónica directamente desde su médico de cabecera y luego pueda hacer un click and collect en la farmacia más cercana o directamente comprarlo online a través de alguna de nuestras plataformas. ¿Qué más puede hacer? Que tenga contenido contrastado, es decir, que a nivel de información, si yo quiero tener información sobre dermatitis, sobre cualquier problema relacionado con la piel, y sobre cualquier tema, yo pueda tener un bloque de información contrastada donde pueda tener toda la información. A nivel de entrega, ¿qué quiero? Pues que yo pueda tener picking points, que pueda tener click and collect en farmacia o que me lo puedan enviar directamente en mi casa. ¿Qué más? A nivel de promociones, por ejemplo, pues lo que nos exigen es que nosotros tengamos buenos acuerdos con los laboratorios o con las marcas que estáis hoy presentes para que estemos a la última en todas las promociones que le podemos ofrecer al usuario final. Y cuando hablo de promociones, no me refiero a descuentos, sino todo el tema de visibilidad. Asegurar que tenemos los últimos lanzamientos, las últimas marcas. En definitiva, lo que queremos es integrar a todas las farmacias y marcas como vosotros dentro de una plataforma que sea una plataforma global. Por eso hablamos de la primera plataforma de e-health en Europa. Porque lo que queremos es que a partir de ahora el usuario, en un click, pueda gestionar toda su salud. Nosotros, como os digo, siempre hemos estado muy enfocados en la parte final de compra-venta de producto, pero ahora ampliamos esta visión y lo que queremos es cubrir todas las necesidades del paciente dentro del contexto de la salud digital. Esto es un ejemplo de una empresa de telemedicina, es Teleclini. Es una empresa que adquirimos hace un par de años y es la empresa líder en telemedicina en alemán. Esta empresa ya forma parte del grupo, que nos he enseñado en la primera slide, y ya estamos integrando estos servicios de telemedicina dentro de nuestra plataforma de e-health. Y luego, para acabar, os quería explicar un poquito esta slide. Lo que nosotros consideramos muy importante es que al final entender muy bien los customer insights de todos vuestros clientes para tomar las mejores decisiones. Al final, lo que se trata es de que vosotros podáis saber quién es vuestra Julia, quién es vuestro Joel, quién es vuestro Camille y quién es vuestra Jill Anderson. Estos son nuestros cuatro buyer persona de Promofarma España, esto ya es más concreto, y están muy relacionados a perfiles o a usuarios que compran productos para farmacia, es decir, productos de todo relacionado con beauty y salud, las marcas que hoy estáis aquí presentes. Nosotros al final, con estos más de 12 millones de consumidores activos que tenemos, tenemos un data que enriquece mucho nuestra plataforma y que luego con todas las marcas y laboratorios podemos activar estrategias muy personalizadas para el tipo de cliente que queréis o que estéis interesados, pero lo más interesante es poder detectar quiénes son vuestros buyer persona, cada marca tendréis los vuestros propios, y luego cómo poder hacer matching con otras plataformas, por ejemplo, con nosotros, que ya tenemos mucha data y mucho tráfico. Y a partir de ahí, pues activar de manera conjunta todas las acciones que tenemos disponibles para vosotros. No me extiendo más, esto es un breve resumen de la estrategia que estamos haciendo a nivel del grupo SurRose, y obviamente, pues si tenéis cualquier duda o pregunta, pues encantado de contestaros. ¡Gracias!